Es que ella me seduce Es que ella me seduce Ella se cree que es mala Ojitos chiquititos cuando fuma Es que ella se produce Y me deja encendido Difícil no mirarla cuando acaba arriba, amigo Sé que sucede, sé lo que quiere No se va a poner detrás de ningún macho que no le conviene Es meticulosa Un poquito celosa De madrugada me llama para ver si ando en otra cosa Me mata sus movimientos cuando la tuvo adentro Ella se mordió la boca, me calientan sus gestos Se pone como loca, yo sí pude tenerla Grita que quiere más y así hay que complacerla Es una chica positiva Toma la iniciativa No voy a comerme algo más rico en toda mi vida Pero ella es así, pronto se va a aburrir No quiere comprometerse, ella se quiere divertir Es que ella me seduce Ella se cree que es mala Ojitos chiquititos cuando fuma Es que ella se produce Y me deja encendido Difícil no mirarla cuando acaba arriba, amigo No quiero comprometerse, ella se quiere No quiere comprometerse, ella se quiere Qué enhancing Gracias.